Por que tu coche no sabes de mi Acaba de llegar el día de hoy obviamente Y pues bueno vamos a pasar con el unboxing y con la review Vamos a darle Pues muy bien lo que vemos en la caja es que pues obviamente Tiene lo que se ve aquí pues el apartado de De varias cositas, tenemos aquí pues los colores En la caja, obviamente la caja viene un poco maltratada Ya que en la compra de Gearbirds Que obviamente tendrán el enlace en la descripción Lo pedí por método como de De 10 a 25 días Y obviamente se tardó como 30 Pero pues bueno de algo a nada Aquí tenemos lo que sería la caja toda aplastada Llegó por una paquetería llamada Red Pack Si llegó un poco aplastada la caja Pero pues nada, aquí tenemos lo que serían los colores De lo que serían varias tonalidades que tenemos Ya sería en rosa, en rojo, en azul, en blanco En naranja y en amarillo Vamos a ver que aquí tenemos la etiqueta Vemos aquí la portada de lo que nos dice Pues obviamente que trae el controlito ese Como para que controlemos las canciones, las pistas Es obviamente para música Tiene pues su propio ecualizador y tiene sus bandas A 20 Hz y pues 20 MHz Y pues también tiene la entrada 3.5 Justo con los audífonos Como estamos viendo aquí desde el lado de la caja Ahí le pegué a la cámara Y pues nada Esto es lo que viene dentro Bueno o fuera de la caja Aparte pues el nombre de que dice EV Extra Bass Y pues nada No son como unos audífonos normales Por la caja que está toda madrada Vamos a abrirlos Vamos a abrir los audífonos Feinier O Feinier como lo quieran decir Vamos a abrirla por aquí Vamos a quitarlo todo esto Y la sacamos de este lado Pues bueno Estamos viendo que aquí están los audífonos Más de cerca se los voy a mostrar Verán que es de color blanco La tonalidad es un poco blanca Yo les pedí de este color Pero creo que ahorita en Gearbest Solamente hay de un solo color En la descripción que les puedo dar Es de que estos audífonos Son muy muy Super ligeros También son pues Hi-Fi Music World O sea te soportan cualquier tipo de música En el mundo Tiene adaptador 3.5 Como estamos viendo aquí También tiene pues lo que sería Este como taponcito Que pues obviamente Que está cubriendo lo que sería el 3.5 Que pues obviamente se lo quitamos Pues dejemos al descubierto el 3.5 ¿No? Tiene como les digo El botón este De cambiarle la pista De Pues obviamente aquí tiene El circulito del micrófono Y pues Están muy padres Están muy ligeros Para ser sincero Y pues También tienen su banda elástica Para bueno No como elástica Sino como La diadema Normal De que se pueden estirar Y todo ello Pues obviamente Estos audífonos Sirven demasiado Como para hacer gameplays Para hacer cualquier tipo de cosas Están muy baratos la verdad Tendrán el enlace En la descripción Y pues los dejo Con la review Total Total No el unboxing La review total De lo que serían Estos audífonos Llamados Feiner FE 121 High-Fi Audio PS Gaming Headset Headphones Que también sirven para Android Así pues bueno Vamos a darle A la review Vamos con ella Estos pequeños y potentes audífonos De un bajo costo Tienen por nombre Feiner 121 Los cuales tienen entrada 3.5 La cual viene cubierta Al abrirla Son un poco muy ligeros Y también son muy compactos Para utilizarse En el día a día Botón El cual nosotros podemos utilizar Para cambiar y adelantar pistas También incluye en ese mismo El micrófono Tiene la entrada que todos conocemos Como 3.5 Puedes escoger entre varios colores Que vende la marca O depende de donde tú lo vayas a comprar El micable mide aproximadamente 1.1 metros de largo Y son muy cómodos Tienen una banda La cual se puede estirar Al tamaño de tu cabeza También se pueden Pues reducir Y acomodar Para que puedas estar Cómodamente Utilizándolos Sin ninguna molestia Para probar la potencia De estos audífonos Aquí les dejo un pequeño clip Realmente suenan bien Como estamos viendo Incluye este pequeño botón Con el cual Dándole un pequeño clic Se frenará Lo que sería La pista de música Volviéndole a dar el clip Volvemos a reproducir La pista que tengamos Al darle dos clics Seguidos A un cierto límite Pues cambiará la pista Hasta que pues Tú frenes Y lo puedas controlar Con el mismo Sin necesitar Sacar el móvil Como ven Son muy elegantes Muy ligeros Y muy portátiles Los cuales puedes utilizar Con el día a día Estos audífonos Los puedes comprar En el link Que está en la descripción Córtese a TheCube Nos vemos en la próxima ocasión Te vemos que ya se me portas bien Bye